Investigado un hombre por abatir a un cormorán de grandes dimensiones en Villatorcas El pasado día 6 de diciembre en la localidad de Villatorcas se localizó un cormorán grande muerto y se detectó en una primera inspección ocular que pudiera haber fallecido a causas de un disparo por lo que se procedió a su recogida para la realización de su necropsia e inicio de las diligencias judiciales En este caso se confirmó y certificó que la causa de la muerte se debió al impacto por un arma de fuego La Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, investiga a un hombre por presunto delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos tras hallar muerto al cormorán de grandes dimensiones considerado como especie protegida Durante la temporada de caza, además de los servicios propios de la especialidad los agentes están intensificando los controles relacionados con la actividad cinegética Durante el transcurso de la investigación y tras la realización de diversas gestiones los guardias civiles lograron identificar y localizar al presunto autor de los hechos Un vecino de Massamagrel Se procedió a su investigación y decomiso del arma y munición empleada por la comisión de un presunto delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos Diligencias que se han remitido al juzgado de instrucción de Segorbe ¡Gracias! ¡Gracias!